Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí